Vos sabés que de pronto apareció el cuaderno de Centeno y bueno, y explotó todo y empezaron los arrepentidos Pero Clarence, que es justamente el financista que llevaba y traía dinero El que alguna vez fue a Uruguay en su yate, varias veces, llevando bolsos Una sola cosa y seguís que me encanta lo que estás diciendo Clarence es un gran sinvergüenza hijo de puta Que en su momento nos robó como los Kirchner Porque él era el administrador de la guita robada de los Kirchner, sí Además era un tipo que sabía todo, sabía incluso como le decían al tío Patilludo Le decían a Néstor, a Araña, a la vieja Además sabía que el secretario de Néstor, Muñoz, le robaba plata porque le sacaba 200 mil dólares por bolso Y sabía que había comprado departamentos en Miami Pero ayer, di una lista que parece la de Centeno Y él me dice, ¿cómo puede tener esta lista? Pero ¿cómo no va a tener esta lista si él es el financista? Un financista tiene que tener, por lo menos en un papel, en un libro En algún lugar, en la computadora, en un pendrive, en lo que sea Tiene que ser cómo mueve el dinero de empresas Porque la mesa de dinero que tenía él Detrás de lo que era el mercado del plata ¿Viste? Donde está la municipalidad Ahí cerca de la avenida 9 de Julio Pone, tiene 86 empresas Con nombre, apellido Las 86 empresas ¿Y cuánto puso cada una de Coima? Por ejemplo, tal empresa H 300 mil dólares Tal empresa, un millón 500 mil dólares 86 empresas, nombre y apellido Lo que va a flotar Porque van a estar llamando a todos los dueños de estas 86 empresas Esto no termina más Y no termina más Han robado tanto que no terminan más Yo quiero saber cuántas se llevó Bonafini A ver, que no está presa ¿Qué pasó? No tiene ninguna causa Bonafini Bueno, acaba de decir Que él entregó de los 300 millones de pesos por pedido Se los entregó a sueños compartidos Lo acaba de decir ¿Pero ella está implicada o él? No, sí, no te ponemos la sinvergüenza Hay una causa judicial De Bonafini y Joclenda Que Ollarbide cajoneó Porque le dicen Que era el alfabeto Yo se lo dije a Ollarbide Sinvergüenza de eso Le hizo firmar todo a Ebe Ebe firmaba sin saber lo que estaba firmando Aparentemente Mira si no va a saber Bueno, suponete que no sabe Suponete que no sabe Para, para, para Suponete A mí me dijo Ollarbide Y se lo dije al aire Lo tengo grabado Me dijo Cristina Que sobresea A Ebe de Bonafini Por ser analfabeta Tiene tercer grado Que le hizo firmar todo Dice Pero dice Pero la verdad Está metida hasta las bolas Sí, porque le hizo firmar todo No, no le hizo firmar Es una vieja sinvergüenza Escuchame, pará Dale, dale ¿Vos te crees Que si vos no sos una vieja sinvergüenza Te vas a asociar con Joclenda? Ah, no La verdad Cualquier mujer Como mi mamá No se asocia con un parricida Yo no me asociaría nunca Con un tipo que mató a los padres Es una vieja cara dura Lo que sí sé Es que el abogado de John Lender Dijo Si la vieja no va a presa Nosotros estamos libres ¿Entendés? Porque los dos firmamos Bueno Si a esa la quieren salvar Estoy a fuego Ahí está el tema Ahí está el tema Claro Lo que le vendió A Joclender Bonafini para la estafa Es la impunidad Claro Ella tenía la impunidad Y el otro la corrupción Si ella va a presa Voy a yo Si ella está libre Porque la quieren salvar Yo estoy a libre Es más Hablen con Caparrós Hablen Cuando le compraron el avión A las viejas Para las madres Y le hicieron un service De 400 mil dólares Que pagaban las madres Hablen De cómo blanqueaban La guita de las madres De que cada millón Le daban 700 mil Hablen Porque hay que buscar Chicos Yo sabés que A ver Yo me muevo En un ambiente de gente Soy una laucha Pero me muevo En un ambiente de gente En Tigre En todo lado Que la gente te habla Y son ricos Los ricos navegan Al lado del barco De Caparrós Los ricos Andan en la Ferrari Al lado de la Ferrari De Jocle Contar a la gente Quien es Caparrós Caparrós es un financista Que es un buen tipo Él se encarga de financiar No es un delincuente Que supuestamente Dicen Blanqueaba la guita Y un día Me mandan unas fotos Que viven En la misma torre Que vive Cavalier En Soldado de la Independencia Y había 6, 7 Como saben que me gustan Los autos 6, 7 Ferrari Y había tipos Con guantes blancos Que iban Una vez por semana A lavar las Ferraris Y hacerle los service Y me ponían Esta Ferrari Es de Joclender Que la guardaban Los de Caparrós Como las lanchas Como los barcos Que tenía Joclender Entonces Cuando a mí Lo sacan en algún programa Como el de Mauro Viale A Joclender Es decir Es una vergüenza Te indignas Te indignas Saber que son unos delincuentes Y que encima dice Este La vieja Bonafini Dice Este me engañó Y la otra dice La vieja es una sinvergüenza ¿Quién le llevaba A los Fideos A la cárcel A Joclender? ¿Quién le hizo El salvoconducto Para que salgan A Joclender? Chicos ¿Cómo Después de 15 años No están en cana? Tenían que haber estado En cana Hace 15 años 15 años Muchos de los funcionarios Mirá que A ver Vos para tejer una red En la cual querés Hacerte rico A costa del Estado No tenés que involucrar A gente inexperta Idiotas ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando Digamos Han agarrado Como si entraran A un supermercado Con las manos abiertas Se quedaron Mirá Sassi tiene dignidad Se fue Muy bien Muy bien Demostró que tiene dignidad Se retiró de la mesa Debe haber ido Escuchame Dijo yo este tema No quiero No hay gente inexperta Inescrutable Es que se quedaron Sin testaferro A ver No había O no Bebo Los chorros son chorros En un momento Pero en un momento Tomaban un taxi Le decían al tipo Figurame en estas dos casas Porque no tenían más testaferro No pero aparte Es que en el digitaje También Y caen En muchos casos Caen hasta por boletas Fraguadas De viajes al exterior Claro ¿Entendés lo que te digo? Pero llega un momento Que afanaron tanto Que esa es mi indignación Robaron tanto Que ya no le quedaba A nadie Che Belén Me salís aquí Pero va a ver Ya tengo dos autos tuyos Y sí Pero acá Y después caen Porque ahora le van a pedir A los custodios de De Vido Busquen en Puerto Panal Doy dos nombres Puerto Panal Y No voy a dar la marca Pero Los tipos que hacen blindaje Que llevan autos Que llevan camiones blindados Plata en fardo La bóveda hecha por estos Que llevan camiones blindados Puerto Panal Cuando nosotros hablamos De los campos de Lázaro Bueno Busquen en Puerto Panal Busquen en Puerto Panal Igual estás haciendo Agujero en todos los campos Y en otro momento No, no hay nada, no Todavía no encontré nada Es muy difícil encontrar Pero Y busquen también en la ñata Bueno, ahí va a ser difícil Entrar Bueno Busquen en la ñata Por eso digo No, si hay una orden De allanamiento Lídate Todavía tarda Porque la provincia Estuvo muy bien untada Durante los años Los jueces Vivieron muy bien En la época de Ciudad Había incluso mucha publicidad Bueno Entonces Estábamos hablando de Ah De Ebe Nuestra querida Carlotto y Ebe Carlotto Carlotto con ¿Cómo se llama? El torturador este Que está preso Milani Buscando nietos Dicen que le pagaban Por cada nieto que encontraban Ahora, ¿no te parece ya medio raro Ya de por sí Que gente que trabaja En los derechos humanos Y todo Se empiece a juntar En años O sea Con alguien como Los hermanos Jock Lender Con el pasado Que tienen los hermanos Jock Lender Que mataron a los padres Parecen comadrejas Y encima ¿Y por qué te vas a juntar Con alguien así? Cristina Néstor Ebe de Bonafini Carlos Son comadrejas De ese emposo Porque vos fijate Que esconden la guita Abajo la tierra Son comadrejas Es la teoría mía De la genética Que todos descendemos De algún animal Ellos de la comadreja Porque ellos Viste Meten Meten guita Abajo la tierra El tuerto Era un lagarto Era Comía como el lagarto Son jodidos Son gente jodida Gente gris Vos la ves Son grises Grises a la vista Negras Vos ves a Bonafini Y ves Depresión Asco Son feos Verrugosos Gordos Verrugosos Sapo Los ves horribles Claro Por más que se pongan Anteojos Rojos Que se pongan Un palio Son gente fea Carlotto parece una garza Viste Y siempre repite lo mismo Son gente fea Y están en contra del mundo La vez pasada Fui a una reunión Había 6, 7 mesas En una mesa Había 4 con una cara de orto Barbudo La mina con el pelo así Sin crema enjuague Y me dice el dueño de casa Esos son Kirchnerita Y se nota Están peleados con la vida Boludos Se miran al espejo Y se escupen Están peleados con la vida Están peleados con la vida Mirá la cara máximo Parece Drácula Mirá la nena Es horrible Están peleados con la vida Mirá lo que es la cuñada La cacatúa Están peleados con el espejo Ayer Yo vi una imagen Te digo Cuando estaban las chicas estas acá Digo chicas porque eran chicas Algunas Los taxistas que venían Y pasaban por acá Que pasaban y les decían algo No sé si vayanse a laburar Ni siquiera un insulto Les decían que vayan a laburar Tómensela de acá Ni siquiera Una Le metió un escupitajo A un taxista Ayer me olvidé No perdón Había una gorda petiza Oscura Esa es la que mandaba a todas No no Esa era la maestra La que mandaba a todas Una gorda horrible Que se hacía La que estaba desesperada Que la compañera Que se tiró de cabeza En el vidrio Y rebotó contra el vidrio Y volvió a caer Digo Que feos son boludo Pero son la antítesis Del ser humano Pero así Saber lo que dijo La gorda La gordita La gordita La llegué a escuchar Cuando dijo Un taxi casi atropeza A una de mis chicas Esa Una de mis compañeras Una de mis chicas Porque se tiraron adelante Y cortaron la calle Tremendo Son horribles Son gente fea Fea Una cosa que te eches Una putada Que se yo Ni de vuelta Puede ser Pero te parecía Un tipo De eso Yo no lo haría Va Pero Se acercó A la ventanilla ¿Cómo vas a escupir? A mí no me sale Ni escupir Pero vos no la viste Vos no la viste En las marchas Orinando contra los árboles Agachándose a defecar En la plaza de mayo No la viste nunca vos No No Ví como quedó la plaza después No Se bajan los pantalacalza Y hacen caca En los canteros No sabés lo que son No sabés lo que son ¿Con qué se limpian? Con nada No se limpian Si el olor a mierda Ya en la mañana Se pasan mierda Por el cuerpo Va a salir No sabés lo roñosos Que son el olor Que tienen Cuando yo hablo del olor No es peyorativamente Digo Ayer me rodearon las 20 Cruzando la calle Diciendo Porque esto se lo digo A piernas ¿No? Facho hijo de puta Hijo de puta Entreguista de la patria Asesino de Vos apoyaste La muerte De no sé qué chica Unas barbaridades Y el olor que salía El olor A tacho de basura podrido Una mugre Una se me acercó Y dijo Yo soy maestra Tenía un olor Un aliento Achota en la boca Pero te juro por Dios Asqueroso Porque son sucias Son sucias